hola amigos de la religión rap por dentro sentimientos si bien yo declaré un alto beef a este señor que hace o señores o señoritas no sé quién lo hace no sé si es un individuo muchos que hacen el humor de freestyle por sacarme bailando nati peluso pues mira es la segunda vez que me dispongo a ver por iniciativa por iniciativa propia el humor de freestyle y voy a ver el final de una época resumen random de la fms argentina la última jornada vamos a ver humor de freestyle no te digo nada habla claro le vas a ganar a estuar o qué es lo que va a pasar de toque se va a dejar perder vas a reventar estuar pero las batallas son como muy individuales también al mismo tiempo para mí es una final brócoli estuar obviamente el que tiene mayores posibilidades de ganar viendo los que hay creo lo mismo que tú que el favorito es estuar creo que va a ganar estuar a ver yo creo que va a ganar estuar creéis que de toque puede llegar a leer la batalla como para ganarle estuar yo creo que si lo supera por dos puntos y él gana sin réplica y yo amigo yo tengo una regala conformate con la plata y el papo lleva el oro te voy a quebrar al el papel de cómo yo creo que ganas yo para mi canción es tu agente en ningún caso creo que vayan a votar de toque yo sabía que de toque iba iba a liarla o sea sabía que de toque no iba a vender el pellejo barato tiene sabía que no se iba a marcar la de melasur lo sabía lo sabía por cierto estoy reaccionando un vídeo que han hecho de de refrito en el que también salen reacciones y reacciono dentro de ese vídeo y ahora tienen la reacción de la reacción me cago está en la hostia no entiendo el año 2020 2021 nos ha fundido el cerebro estamos todos gilipollas yo el primero hermano como de la réplica bro no si dan réplica yo le juro que no la veo es estuart o réplica es estuart señoría que es estuart no me quiso tirar porque en verdad no quiere que en el conteste está cagado por el de los cuatro por cuatro creo que eso ha sido determinante a mí me gusta a mí me gusta no hay chance de una réplica creo que van a votar estuart o sea es que la veo bastante clara réplica réplica hermano qué dices tío hermano pero qué dices qué dices no coincido pero ni ahí para vos esto es un espejo en el desierto cada vez está más lejos ganador de fbs el choripán de oro esto es netflix oye qué buen montaje ahora es cuando empieza el momento que le gustará a mucha gente que es el momento de la voz de locuendo haciendo triste triple tempo diciendo no sé qué no se cuanta y me volverá loco ese es el momento que no me fríe el cerebro a mí del humor del freestyle la final del choripán llegaría por todo lo alto a nuestras que no pantallas en una jornada mágica y la verdad es que la ratoncita de la película se hostias pero qué cojones debe sensual como siempre con nuestros semidios ruidos con los efectos de la cuarentena a lo largo de este año lo hemos visto hacer cosplay de motorista jubilado un maniquí recién escapado de la tienda un ciudadano normal que hace ruido disfrazado de mecánico ser un repostador de gasolina turista javoyano perdido en argentina ser un boxeador bailarín come milanesas y esta jornada su versión del ciber ruido es un ser poderoso y con múltiples y millones de comparaciones posibles de todo tipo saludando al perro mexicano y presentando a los protagonistas y en unos días donde hemos tenido muchas noticias de mierda en las batallas no sólo los gallos fueron a la peluquería para hacerse su pelo eminem después de huelga de hambre un cultivo de tomates color púrpura en honor al coge elefantes estilo clásico militar para cabeza de pepino o el cepillo como si le hubiera aterrizado un helicóptero y donde vimos a nuestro líder con su pareja y es que cada día nuestra religión se hace más grande y tenemos más discípulos como este que no se me entiende mexicano aunque también hemos visto al dolor dulce enseñando sus limones del tamaño de sus testículos la escoba haciendo cosas de un joven disciplinado el enemigo del rayo es muy agresivo y el come papayas versión motorista y como un recepcionista de tienda de ropa el capitán despreció entrenando sus bíceps de capitán para reventar en la god level y preguntando por parecidos en redes sociales haciéndose cientos de memes de su nariz nuestro gordo foro que grande el ganso esto si lo vi con lo del libro de urban eh que que decía osea que se equivocaron pusieron una foto de joven y beltrán coño vaya vaya file eh vaya puto file risa por un fallo del libro de urban como me sirve el ganso y la mejor rima de la historia tú quieres una batalla de rap con tu papá echa por el hijo real del parte árboles tú estás escribiéndote las rimas tú qué importa tú también lo haces en sus batallas pasando los jurados como siempre antes de ser asesinados en internet y mensajes para molusco producciones a todos los ciudadanos del planeta keno a nuestro dios nuestro dios que no se me entiende antes de ver a nuestro amado ser supremo en unas presentaciones con mensajes bonitos como dijo el diego que la sigan chupando mensajes muy poéticos soy suave como un chocur firme minutos históricos de nuestra slim lenteja y en general un comienzo maravilloso antes del final de esta serie claro amigo en realidad creo que vosotros no sois ni conscientes en realidad de la cantidad de gilipolleces que pueden hacer hola padre una duda tu cu eres futbolero como se llama el delantero suplente de benzema pues me la agarras con la mano que no ha sido fernando hernández 7 meses llevo aquí escúchame shit que hijo de puta que hijo de puta ahora es VIP no merece menos no merece menos me la he comido pero como si fuese gracias cabanilla por los beats gracias chata salido bien punto top 3 momentos más felices de mi vida 7 meses contigo te quiero que hijo de puta mariano barstefalta calle que hijo de puta yo ya no se ni lo que iba a decir aquí porque voy a hablar a ver estoy en el aire este es mi movimiento de por dios nos adentramos ahora en la batalla de los hermanos que empezaban rozando sus dos porciones de salchicha y también con la mítica risa del personaje amarillo al igual que hace 10 putos años en una batalla significativa de dos leyendas del país en la que el semidios ruidos estaba tan feliz que lo llevó a concentrar un exceso de energía convirtiendo la fms argentina en un festival ciberpunk y donde nuevamente el basurero nos regalaría una batalla preciosa junto a su hermano y es que en estos 10 años en las batallas no solo lo hemos visto sufrir orgasmos de todo tipo que casi lo llevan a la muerte o sufrir un infarto golpeando el piso para romperlo o matando cucarachas cual insecticida bailando detrás de los gallos o bailando como fornite realizando saltos mientras se fumaba un cigarro celebrar una rima como un gol en la locura máxima ponerse a hacer beatbox lo vimos morirse de risa múltiples veces salir corriendo del banco como canguro y pegarle una paliza a una pobrecilla darse la mano a sí mismo caerse del escenario ganar un combate de MMA o ser presentador pero sobre todo al igual que en esta preciosa batalla lo vimos hacer su afición favorita en la vida como cualquier otro hermano es meterse con su propio hermano en una batalla donde tras una enorme actuación del hermano del basurero se colocaría por encima para ganar la batalla y se queda con la habitación más grande de la casa pasamos ahora a la batalla de dos titanes de la liga dos titanes en una batalla tenebrosa y siniestra antes de comenzar el sin dientes agarraba la cabeza de rottweiler del ruido si le pedía que rebajara su energía sin embargo ya era demasiado tarde su poder había despertado por completo y después de mover su cuello serpiente con un par de buenas rimas oye, basta ya de juzgar a los raperos porque nos toquemos la merienda es decir, que en el próximo vídeo que sacamos nosotros analizando fragmento por fragmento creo que si son 780 tomas en 779 salgo agarrándome la merienda no me juzguéis, o sea, dejad de juzgarnos no es algo voluntario de que tú digas hostia, es que estás ahí todo el rato sobándose el croissant sobándose el viena no, no, no o sea, es que yo en ese momento, por ejemplo llevaba unos pantalones que era como que se me caían y todo el rato tenía que estar por eso los raperos se llevan la mano ahí porque, coño, porque se te cae el bajo y es como, ahí estás tocando a veces también tocas por puro altruismo y por puro golosón decir, hostia, es que sorpresa me lleva más rica, hay que alegría y ya está pero no juzguéis, dejad a la gente que se toque la merienda tranquila llegaría a su forma perfecta y tendríamos por tercera vez sus múltiples personalidades lo vimos abrir los brazos como el ratón ser profesor de aeróbic esquivar algunos disparos un canguro saltando en la montaña un policía dirigiendo tráfico un hombre feliz golpeando y viviendo cada rima al máximo Mike Tyson mordiendo orejas dándose golpes en su caparazón saltando con los gallos corriendo la carrera de 100 metros liso ser filósofo ponerse lentes de submarinista un niño de 5 años y bailando requetón algo que acabó provocando la locura máxima a los gallos excepto al ratoncito que como ratón se comía su queso el lenteja se estallaba de risa como un chimpancé en la selva el basurero hacía movimientos de pájaro con una contractura en el cuello el policía se tapaba la cara como un murciélago al ver la luz del día el cepillo eléctrico era Godzilla repartiendo piñas el gordo forro masturbaba a su barbijo y se levantaba como un oso en la montaña y nuestro dios todopoderoso estaba misteriosamente hablando solo así que como no puedo permitirlo me he tomado la molestia de recortar tras minutos de trabajo y poner a un pequeño molusco para que al menos le haga compañía en una batalla que iría a dos réplicas y donde el poderoso sin dientes acabaría ganando una batalla ajustada en su mejor temporada e irse feliz junto al hombre de verdad a la internacional de FMS saltamos a la batalla de la trágico media del choripán la batalla donde el ruido se empezaba dando ánimos al hijo del comisario y donde nuestro posible campeón comenzaba cepillando fuerte aunque su rival estuvo en la batalla al haber descendido y ya no tener presión en la batalla de FMS cosa que puso feliz a sus compañeros y fomentó un tsunami de orgasmos hasta conseguir formar un maremoto de apoyo llegando la tercera ronda y la parte dramática la parte donde el cepillo después de 457 años tocando su ronda de objetos no ocurriría y tocaría otra modalidad con una temática de mierda vimos en directo como la ilusión de un joven niño cepillo que creció siempre con una sonrisa y teniendo buena voluntad Tío, la misma cara de Yayo tiene cara de... o sea, a muchos colegas míos le pasa tienen cara antigua desde que son niños o sea, son cara de señor mayor aún siendo niño el Mecha es joven, es muy joven pero tiene cara de señor y de pequeño tenía la cara de señor o sea, no es ninguna falta de respeto hay niños que tienen pocos años y tú les dices mira qué cara de hombre tiene pues le pasa al Mecha, tío tiene cara de señor fue destruida en segundos asuman su rol si casi todos tienen más de 30 y siendo el momento un serio problema también tiene con la gente de más de 30 años Mecha, escúchame ubícate un poco por cierto, esto va lagado el vídeo que estoy haciendo o sea, va lagado la voz del vídeo porque ya es lo próximo o sea, lo siguiente que le falta al gato Cam Link o sea, le voy a hacer una campaña publicitaria increíble va bien, va bien, vale, ok digo que Mecha tiene un problema con la gente de más de 30 ¿por qué, tío? o sea, supongo que algo te han hecho en la vida porque yo tengo 34 años y no tengo ningún problema con Mecha ¿por qué Mecha le dice a la gente que asumamos? o sea, ¿qué pasa? que Mecha se pega el discurso este de no, tú ya tienes 30 años abuelo, siéntese y muera hombre, deja a la gente que camele como quiera Mecha, hijo mío ya tendrás tu 30 años ya estaré yo ahí con 40 para decirte eh, ubícate que tienes 30 años ¿es muerto? será posible donde evolucionó a convertirse en un ser malvado y realizaría el minuto más duro de la historia para eso le ganaste al Saina Juliado, te mande una banda aprender a rapear y ponerle empeño porque si no te cuesta ganarla para eso le ganaste al Saina pedazo de guacho, ¿ok? te cagaste la oportunidad de hacer su vida uno de 16 ¡oh! no, amigo, que fue este minuto, amigo que fue este minuto todo fue herencia me hizo sentir mal y todo a mí también me hizo sentir mal ese minuto de esta forma llegaría el final de la batalla los dos te cantamos un tema esta es para vos donde la tensión se convirtió en berretines y tendríamos ahora la batalla más sexual con la victoria como se esperaba del cepillo y el triste descenso por segunda vez del hijo del comisario encima no desciendo encima no desciendo como está Rosario hay una mano arriba digamos no es que tuve un problema puntual de que no sé Papo me hizo algo a mí o que yo le hice algo a Papo te juro que Papo no tiene oportunidad fueron más, viste como comentarios tipo no sé capaz que alguna vez yo comenté algo y a él no le cayó bien y después pasó al revés ¿cuánto te pago Papo para que pongas puntos? ¿cuánto te pago Nahue? yo te lo pregunto una gana de que pierda tenía mira el pulo pucha tu hermana te das cuenta porque no lo ha salido ay, Cacha me agita se siente la bomba tremendo people había ahí, eh y él tiene una personalidad yo tengo otra él tiene un estilo yo tengo otro no te voy a decir que es mi amigo no te voy a mentir no lo llamo toda la semana a ver cómo anda, eh no he puesto el putazo llorando todo el día por Twitter ahhh chupame los dos huevos, Cacha ahhh tienen que inventar mierda para poder ganar ahhh no es gater que vino por moda ahhh ahhh la coche de su madre ahhh tú no pensaste en apodarte como la bestia del santo ahhh 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 mira que me gusta mucho papo pero hay cosas raras se rapearon seguir llorando como puteta pero la forma es que no encajan para nada lo siento no me lo trago como si él lo pudiese haber ensayado en un video me vuelves a tocar y de acá te vas a ir sin boca ahhh yo no creo que sea un minuto escrito ¿me entiendes? pero si siento que había muchas cosas que estaban eh muy pensadas están tragando de un de un el beef el beef puesto en orden cronológico el humor del freestyle gracias ahí todos los datos toda la música épica todos los momentos de declaración complicada me flipa este puto knowledge me lo fumo fuerte a partir de ahora voy a ver el humor del freestyle siempre aunque no entienda absolutamente nada ahhh la historia mal terminada el 17 de abril del 2021 esta rivalidad tendría su desenlace final tras 5 años durante este tiempo el joven que dejaba el plato de albóndigas a la mitad mientras almuerza consiguió evolucionar a un sensual adulto que todavía sigue delgado como un cepillo de dientes pero creció un par de centímetros sin embargo ahora es una reciente estrella también en la música y su enfoque no está puesto en ser una taladradora sino en ser más un artista musical yo soy como el tema de DMX con Fitizen escucharon el de DMX con Fitizen mientras que su enemigo aquel estudiante joven primo de Sheldon Cooper consiguió evolucionar a ser otra persona diferente te voy a hacer verga con 357 kilos menos y unas aspiraciones diferentes según el lenteja ahora es la mascota de Levi los dos cambiaron demasiado y aunque hay cosas que siguen igual no es tan feo el cacha el pedazo de Gil es que nació en un hospital que estaba allá en Chernobyl su relación cambió de forma drástica y en un giro de 180 grados pensé que había ganado el concurso de outfit después te cambiaste de hecho ahora se puede decir que son prácticamente amigos ahora se respira un ambiente diferente me cago de risa en el juego incluso podríamos decir divertido yo no soy bonesponja cantó la rima de bonesponja ahora se llevan tan bien los dos que el propio gordo forro este amigo falta 500 500 sí, falta 500 o sea, no creo que haya contado mal porque... le pagó por dejarse ganar como buenos amigos estamos al aire estamos al aire estamos al aire estamos al aire sigo todo el formato palabras temáticas y respuestas pero simplemente no tiró sangre y se centró en rapear siguiendo el formato algo totalmente válido según el reglamento y donde además de matar a los jurados una pregunta a misionero de esos cinco ¿cuál es el que desciende? y a la organización ridiculizando el nuevo libro ¿dónde está mi porcentaje? porque acá veo que aparezco en las fotos como el gordo forro este libro es pinterés está relleno de fotos que también dejó momentos increíbles que lo hicieron ganar y en una batalla donde nuevamente todo acabó en peleas, insultos y trifulca en redes sociales algo ya cotidiano segundo, quiero felicitar a Stuart increíble que haya comentario diciendo que yo no quería que gane que quise tratar de regalarle campeonato a Papo bueno, y un montón de pavadas que suponía el final de una gran rivalidad de la forma más inesperada y de la forma más bonita si se puede decir así ¡te toque! pavada que yo mantengo, por cierto o sea, salió ahí a tocarse la huevada con las dos manos sí, no, es que siguió el formato sí, no, es que tal no, ya pero fue a tocarse los huevos con las dos manos y sí mira, está, está en su derecho perfecto igual que estamos los demás en nuestro derecho de decir que nos pareció que salió ahí a tocarse los huevos ¿sí o no? pues ya estaría llegaba el turno de la final de la temporada después de casi 12 meses de trabajo 12 meses que se traducen en una sola batalla la final más simbólica de la historia de la FMS la más simbólica porque sin ser su verdadero rival como si el destino quisiera haberlo hecho así se enfrentaba al reto más grande de su carrera vencer al mejor de la historia de su país durante casi 10 años lo hemos visto sin necesidad de ser el competidor más técnico tener una genética de campeón que lo ha hecho arrasar en todas las finales lo hemos visto ser la esencia de las batallas y hacer aquello que parecía imposible ganarle no era cosa solo de tener más puntos en una hoja había que sobreponerse a su presencia y su experiencia de 10 años algo que nos permitió ver no solo a una persona luchando por un título sino ejerciendo el más profundo acto de expresión de sus sentimientos a través de rimas vimos a una persona que después de 3 años pasó de ser anónima y desconocida a luchar por sí mismo y su familia hacia la gloria vimos al más grande intentar hacer lo imposible y reivindicar una vez más la esencia de las batallas vimos un banco lleno de euforia y de preocupación una amistad que dividía un título una réplica que causó una lluvia de impresiones en los millones de espectadores y que hizo plantear lo imposible sin lugar a dudas una final de película y jamás pensada ni vista con una victoria totalmente merecida de una persona que después de 3 años tiene su gran reconocimiento y en un final que también suponía el retiro de varias figuras de la liga Misionero se despide para siempre de la FMS Argentina y la verdad desde aquí le doy las gracias porque es una persona que apoyó este canal cuando no era tan conocido y sin recibir nada a cambio también a Cacha pues sin tener la necesidad ha seguido este extraño juego y universo que hemos creado entre todos y también agradecer a los que están viendo este vídeo desde el primer capítulo hasta este último más de 200 batallas resumidas en decenas de resúmenes con un apoyo y cariño enorme por parte de muchos seguidores así que me despido con la mítica sección de lo que nadie vio y lo más importante disfruten más y quejarse menos la gente no vio la reacción del ratón cuando antes del veredicto le filtran que el resultado es réplica la gente no vio las ansias del ratón antes de salir campeón y como sus compañeros lo apoyaban la gente no vio la felicidad del sin dientes por su amigo al salir campeón abrazándolo por todo el escenario y esa es la carita cuando las cosas salen como y cuando tu amigo salió campeón la gente no vio como una temporada más los dos amigos se abrazan al final consolándose mutuamente la gente no vio lo más surrealista de la historia como hace 8 meses venís medio jugado para el descenso última fecha te toca contra Stuart durante un directo el lenteja predijo el futuro última fecha te toca contra Stuart predijo su propia batalla y la situación y por último la gente no vio como hoy había una sensación diferente en el ambiente una sensación que no era de Kutipa sino de un ser más poderoso la gente no vio como finalmente esta serie termina con la vuelta del molusco hambriento recuerdo muchas veces que gracias a su grito me elevé ascendí a los cielos de las musas y pude rapear mejor pues como digo no era muy aficionado a ver este tipo de vídeos y lo cierto es que desde que vi el de la jornada última jornada de España le he cogido el filón yo creo y me están gustando además son 22 minutos que se me pasan muy muy rápido mi enhorabuena por el curro que se pega porque broma aparte se pega un curro en la edición increíble y tiene momentos muy bonitos y muy chulos de ver esto así que es ahora para el humor del freestyle y amigo esto ha sido mi humilde reacción así que nada nos vemos en otro vídeo mando un beso